Cilindro multipuntos TESA T60 es el paquete FELIX de X-BEN que me paso a Basel y lo voy a abrir con un tensor de llave Allen del 3 y un acoso del 3 por la izquierda a cortesía de Basel esta es la llave, no tiene nada de particular la llave los pernos 2 y 5 son bajos y los demás a medias empiezo buscando el quinto ahora voy a por el segundo retoco el quinto, otra vez el segundo y ahora ya es la rutina de retocar al sexto le da un toquecito y ahora ya pues nada y retornando me ha sorprendido lo bien que van las goso en estos cilindros no lo había usado nunca y me ha sorprendido mucho bueno estoy notando ya algunos avances importantes que deberían ser de la última fase que deberían ser de la última fase el cuarto no lo he tocado porque es enorme bueno, gracias por la atención y no olvidéis promover el amplado deportivo a la gente que no lo ha a la gente que va a entrar en el espacio porque la gente puede que van a entrar en el espacio